Vamos a ver cómo va a quedar. Listo, vamos, let's go. ¿Llevo a novar el final? No, no neutral. Start, inicia ya Empire. Uy, 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 en la esquina, en la esquina. Krishna haciendo spuds, regresando. Ese F-Till de... Llega un buen el World of F-Smash de Marth. Aunque no se puede, creo que llega todo el... O sea, llega todo el... En mitad de la stage start. Está cañón eso. Extrañamente, Ran está haciendo mucho F-Smash. No sé si así juega o... Está un poco secado de onda. Aquí vienen los combos. Ah, falló el... El F-Smash, pero le dio otra oportunidad, Chris. Está fuera de la stage. Chris, uy. De miedo, que puede ser un Gimp eso. Está fuera de la stage, Ran. Buen. ¿No vas a Tommen Winner? Digo, Markkiller, perdón. Ahí está el stock. Yo sí haría Markkiller para segurar la metal. Oh, no tiene brincos. Sí. Ahí está el stock. Ahí está el stock. Es el láser. Chris concentrado. Es... Luego están súper concentrados en este match. Este juego va a depender quién quiera... El número uno de Mixpool. Así es. Va a depender muchas cosas después del bracket. Chris está fuera del stage. Hace un rol... ¿Qué se desespera eso de los Spaces? Uy. Que se mata. Que se mata, pero Ran lo salva. Uy, uf, uf. Uf. No, no, no. Sigue vivo, sigue vivo. No tiene brincos, creo. No creo que no tiene brincos. No, Ran. No sé qué pasó ahí, la verdad. Creo que falleció, eh. Los veo un poco los dos nerviosos. Sí. La verdad. Ran... Los veo un poco nerviosos. Debe tomar un poco de aire. Bajar el pace de la match. Está el medio contra un Spaces y creo que tiene que bajar. El pace, la velocidad, tomar su tiempo. Buen Dance Dancing. Y Ran... Eh... Vaya. Se puso un poco greedy con ese Nair y Chris lo castigó muy bien. Sí, Chris lo está veteando muy bien. Uy. ¡Ese Dance Dancing! ¡Uy! Ve cómo da miedo ese Chris. Súper condicionado ese Dance Dancing de Ran. Oddmash? No. Opper. No tiene brincos. Creo que no tiene brincos. Eso debe ser todo. Chris. Chris teniendo la delantera del Stock a uno. No tiene brincos. No tiene brincos. Buen grab por el Ran. Buen, buen tipper. Sigue yo. Buen día por parte de Chris. Vamos a ver cómo va. Abajo, güey. Buen día. Vamos, dos Stock a uno. El Ran a la esquina. Recuerda que Ran, su Punish Game es on point contra Spaces. Es on point. Te equivocas y puede dar tu Stock en un grab. Tiene que mantener la calma, man. Marta es muy fácil que pueda quimpear a Fox muy rápido, quitarle Stocks de volada. Te puede quitar muy fácil Stocks y vaya, tienes que quitártelo así. Quitártelo y seguir jugando. Es difícil. Buen, buen darse por parte de Ran. Uy, pero falla ese... Chris falla. Chris haciendo un opener fallando. ¡Otra vez! ¿Sabes que me he dado cuenta? Chris ha estado haciendo muchos Neutral Get Ups. Se lo ha castigado Ran. O a veces, o sea, se lo quiere castigar pero falla por Pixel el Earthmash. ¡Uy! Buen Crash Council. No sacamos del Stage. Me agradece Crash Council. Afuera del Stage, Chris. Va a ir hacia abajo otra vez. Ran saliendo. Muy, muy buen escándalo. Saliendo. Castigando a ese... Firefox de Chris. Van. Ahora sí está even. Iba a ganar otro Stock Tricks. ¡Uy! 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 ¡Cuidado con Chris! No tiene que ir a la esquina porque me pueden quimpear. Standing láser. Eso no es bueno. ¡Uy! Otra vez. Está perdiendo su momento. Sí, exactamente. Buena por... Buena, Chris. Está fuera del Stage. ¿No tiene brincos? Esto debe ser todo. Todo puede llegar al Stage. Todo puede llegar al Stage. ¡Uy! Creo que falló. No sé si iba a ser... ¡Fogger Smash! Volvió al Stage. ¡Oper! ¡Oper! ¡Fogger Smash DI! ¡Chris! Este... Choqueando ahí. ¡Oper! ¡Oper! ¿Qué está pasando demasiado? Volvieron a entrar. Volvieron a Neutral. ¡Oh! Casi escribe ese Run. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Depasión Shawn! ¡Oh! ¡Chris tomando el primer juego! ¡Uff! 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 ¡Oh por Dios! ¡Sí! ¡Muy parejo! ¡Muy parejo! ¡Estuvo muy bueno! ¡Chris tomó un respiro! ¡Chris! ¡Respirando! ¡Casi le da un paro cardíaco! ¡Muy intenso! ¡Muy intenso! ¡Quieres demostrarlo! ¡Es Run! ¡Es Run! ¡Es Run! ¡On point! ¡Con esos Rush Cancel! ¡No! ¡Shine! Fox! ¡Top Tier Privileged! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Sale un frame! ¡Está tu vida! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Claro que sí! ¡Top Tier! ¡Ahí ven los combos de Run! ¡Uy! ¡No le he dado ese effort! ¡Ah mira! ¡Utilizando el NERD! ¡Aún así! ¡Para que cuando salte! ¡Le da ese NERD! ¡Me gustó! ¡Me gustó ese NERD! ¡Buena el dancing por parte de Run! ¡Esquivando ese Shuffle de Fox! ¡Va hacia él! ¡Sí! ¡Claro! ¡Sale! ¡Pero sí va a llegar! ¡Sí va a llegar a la esquina! ¡Oh! ¡Qué buen tech! ¡Pero otra vez! ¡Es Bubble Field! ¡No tiene como esas! ¿Cómo se dice? Para cargarse en la pared ¡Ajá! Apenas irte más abajo para el OP-B ¡Buena parte de Dash Dancing a Grab de parte de Chris! ¡Otro Grab! ¡No! ¡Está fuera de la stage! ¡Chris creo que fallando el OP-MASH! ¡Porque a veces mucho Foxy falla el OP-MASH! ¡Haciendo un OP-ER! ¡Un full jump OP-ER! ¡Uy! ¡Uy! ¡Buen escudo! ¡Está en la esquina! ¡Está en la esquina! ¡Volvió a tener el centro de stage! ¡Buena OP-TIL parte de Run! ¡Capturando a ese Shuffle de Chris! ¡Buen Shine! ¡Lo vas a grimpear! ¡Uy! ¡No le dio bien! ¡Oper! ¡Uff! ¡Otra vez! ¡No te brincos! ¡No le dio el tipper otra vez! ¡Siempre! ¡Erran muy cerca de esos tippers! ¡Sí! ¡Y! ¡No! ¡Chris! ¡Es D! ¡Y! ¡Erran muy tictos! ¡Estuve demasiado arriesgado! ¡Pero quería un Highlight yo creo! ¡Uy! ¡Fallando su wey Dash Chris! ¡A Old Smash! ¡Lo tiene el Grab! ¡Lo tiene el Grab! ¡Lo siento! ¡Lo siento los dos algo ticteado la verdad! ¡Lo siento como no tan cómodos en el gameplay! ¡Los dos! ¡No solo Chris! ¡Sino Ran también! ¡Sí! ¡Y con buena razón! ¡Hay mucho en juego en este match! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡2002! ¿Qué es esto? ¡2002! Algo que he notado de los matchs que vi de Ran en el torneo de Monterrey es que sus sweet spots nos fallaba mucho en momentos de presión. Aquí Chris también lo está demostrando con esos Grab. ¡Sí! Y se comió un... ¿Se puede hacer meter cancel a eso? Así es, sí. Pero creo que no lo esperaba. No muchos lo esperan. Aunque hay tiempo de reaccionar, pero está difícil. Hay tiempo de reaccionar, pero puedes comer a veces. ¿No tiene brincos? No tiene brincos. Ahí está. Ahí está. Buen. 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 ¡Uy! ¡Greedy! ¡Greedy! ¡Evsmash! Y castigándolo con más del 40%. ¡Uy! ¡Uy! Buen. Buen. Casi consigue ese Grab. Este es un Playground. ¡Evsmash! No. Chris. Y haciendo el... 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 salió del Cell. Esta fue la Stage. Buen Shorten, pero creo que ahí está el Stock. Sí. Ahí está el Stock. Van 1-1. Erran. Haciendo un... Sí. Chris había empezado bien, pero poco a poco Erran fue quitándole de todo. Un sí con la cabeza de... Let's go. Let's go. 1-1. Let's go. Pokémon. ¿Tú qué opinas de este matchup en Pokémon? Pues, yo he visto que Mewtwo King utiliza esto como golpe. Sí. Es que es un mini FD a veces, pero... también está a favor de Fox en otras situaciones, así que es muy polémico este Stage. Yo creo que sí. Los transformaciones siento que le conviene más a Fox. Pero a ver, no sé. Yo la verdad iría a... Pues vaya, no sé. O sea, con Falco iría generalmente a... a... a Fountain. Pero no sé con qué... Yo creo que está bien. Pokémon. Yo creo que también depende mucho del... del... del Fox. Uh, buena. Buen Nurse Guardian. De Chris. Yendo a la skin, entrando haciendo unos lasers. Buen... Buen Grav, aparte de la RAR. Así es... No dejando que Chris entre con estos Superditioning Hitbox de parte de Mark. Buen... Buen Optil. ¡Uy! Buen Dark Dancing. ¡Otra vez! No, no mueve. A mí me falta un porcentaje. Y... ¡Ay! Es... Es... Es un Playgrounds. Chris... Este... Vaya. Extendiéndose mucho ahí. Haciendo punishado. ¡Uy! Le dio la puntita de ese Downer. Y ese es un punish horrible para Chris. Buen Dark Dancing. Buen Dark Dancing. Dando miedo que te acerquen. A veces, a veces, simplemente corren... A veces lo que sucede es que a veces corren con... Haciendo Mark Dance Dancing y Fox simplemente sigue corriendo al Dark Dancing. Es simplemente un mix-up. Eso me gusta. O sea... Haciendo Dark Dancing y Fox se acerca, se acerca, se acerca, se acerca... Y siguen así moviéndose. Sí. Vamos a ver si Chris hace eso. Extendiendo un poco más sus... Sus... Sus aéreos a ver si los consiguen su Dark Dancing. Luego le atrapa el Dark Dancing a Erran. Erran fallando estos de Erzgard. Oh oh. Ahí viene el punish. Ahí viene el punish. Buen bait. Uy, buen bait por parte de Chris. Y... Pero fue un trade. No le convenía a Chris ese trade. Buen Dark Dancing. A Ner. Esto fue en el Stage. Vamos a ver si es Erzgarding. Uy. Uy, casi le da eso. Me doy cuenta que Chris no se shine up smash. Siento que a veces puede conseguir hasta más, ¿no? Más porcentaje. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto está parejo. Está parejo. Vamos a ver. Láser, láser. Quiere conseguirse Grab. Sí, Chris tiene que mantener a su lado del Stage. Evitar que Erran lo pesca. Buen spot dodge. Buen spot dodge. Me doy cuenta que raro cuando va al Grab, los pescea de tal manera que un shine no le ve a su Grab. Eso lo hace bastante, bastante bien. Siempre lo hace súper consciente con eso. Yo quería hacer esa vez y después lo hace Jab cuando hace spot dodge. Aún ahí no lo especió muy bien. Y se comió el shine. Uy, vienos como... Uy, otra vez salvándolo. Qué buen compas, Lerran. Está salvando de todos. Oh, oh. Está fuera del Stage, pero sí llega, sí llega a la esquina. Y... Widmill, Widmill, Widmill. Cuidado con Widmill. No tiene brincos, Chris. Ah, no, sí tenía. Yo no tenía. Oh, buen costume combo por parte de Chris. Y... Buena. Está entrando mucho con ese downer. Está costando. Está entrando mucho con ese downer y le castiga. Tiene que hacer legends. Pero Chris, según yo, no se siente cómodo. Buen running shine. Buen running shine capturando al dash dancing de Ran. Let's talk situation. Let's go. Es counter para un mart que hace mucho dash dancing. Running shine es muy difícil después. Sí, es muy rápido. Sale muy rápido y Fox. El segundo personaje es más rápido del juego. Oh, oh, oh. Está fuera el stage. Está acorralado. Tiene que mantener el centro. Tiene que llegar el stage. Oh, vienen los combos. Vienen los combitos. Fallando. Oh, oh. En la plataforma. Errar. Haciendo updill. El segundo personaje. Oh, oh. Tiene que llegar ese. Casi se come ese. Otro. 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 Muy buena, muy buena Vamos a ver qué va después